Alrededor de 300 ganaderos han acudido a la localidad salmantina de Traguntía para participar en una jornada técnica organizada por la cooperativa de vacuno de ternera de ESA Grande. Un encuentro en el que se han abordado aspectos como los mercados, la sanidad, la exportación, la alimentación del ganado y los modelos de comercialización y distribución de la carne. La consejera de Agricultura y Ganadería ha inaugurado la jornada y ha destacado el importante valor económico de este sector. Un sector en el que Castilla y León es la primera comunidad autónoma en censo el 22,7% de las cabezas de vacuno de España es de Castilla y León y el 26% de las reproductoras. Estamos hablando de un sector además con un elevado valor económico. Si hablamos de lo que es el ganado de acitud cárnica son 1.900 millones de euros, el vacuno 557. Un sector que además tiene muchas fortalezas en este momento, ha conseguido un estatus importante en Castilla y León gracias, entre otras cosas, a la trazabilidad que tiene el producto, a las garantías de seguridad alimentaria, a la garantía también y al óptimo estatus sanitario. Tenemos que poner en valor el hecho de que nuestra comunidad autónoma, la prevalencia en tuberculosis está por debajo del 2% y esto es gracias al esfuerzo de los ganaderos. Tenemos que mantenerlo, tenemos que esforzarnos para garantizar esta calidad y este saneamiento de nuestros productos, que es el que ha permitido incrementar las exportaciones en un 125% de animales vivos de vacuno en los últimos seis meses. Y estamos hablando de 8,5 millones de euros de exportaciones de vacuno vivo. Milagros Marcos ha lavado el modelo de negocio de la cooperativa de Sagrande, al que la Junta ha otorgado el reconocimiento como sociedad cooperativa prioritaria. Esto quiere decir que aquellos jóvenes que se incorporen, aquellas personas que se incorporen de nuevo a la cooperativa, pueden tener hasta 10.000 euros más por esta incorporación. Y si estamos hablando de ayudas para la modernización de las explotaciones, el estar en esta entidad asociativa prioritaria supondrá que tendrán 10 puntos porcentuales más de beneficio en las ayudas para modernización, las ayudas económicas directas para la modernización de las explotaciones. La consejera de Agricultura y Ganadería también ha recordado los retos que el sector vacuno tiene por delante y ha insistido en la importancia de seguir trabajando para mantener la calidad y el estatus sanitario, incentivar el consumo de carne de vacuno y aumentar la productividad para ganar en competitividad. Gracias por ver el video.